¿Qué es la coordinación motriz? Existen actividades de estimulación neurológica para la coordinación motriz. Estas actividades están dentro del paradigma B y carecen de centralidad del aprendiz. Lograr un dispositivo identitario que haga también esto es algo posible. Primero hay que tener el concepto de centralidad del aprendiz. Tomar las ejecuciones identitarias. Inclusive puede ser algo muchísimo más dinámico como son estas actividades propuestas para la madurez neurológica. Puede ser algo que ya conocemos muy bien en el enfoque lúdico. Algo como el sapo dice, que puede servir para que la persona realice esta maduración neurológica, pero además realice el desarrollo de conocimientos que le han escapado siempre.